Más información www.más.org 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 ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Anda por izquierda! ¡Vamos para arriba! ¡Está ardiendo! ¡Sí! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení laアメ Khancción ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡¡Vadou! ¡Vadou! 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 ¡izer comunidad está ¡Marellos rotos! ¡Ainizi pivelenos! ¡José, José! ¡Golpeá! ¡Sí! ¡José, José! ¡Fuega! ¡Vamos con su nuevo! ¡Adiós! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fantada! ¡Sí! ¡Sí, me ve! ¡Bien! ¡Sí, me ve! ¡Viva la línea! ¡Sí! ¡Vale! ¡Viva la línea! ¡Viva! ¡Aca! ¡Aca! ¡Viva allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Viva la línea! ¡Está bien! ¡Mazo! 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 ¡Simón! ¡Sinmón! ¿Vale? ¡Sinmón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nada! ¡Nada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Azul a Simón! ¡Azul a Simón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 A comer un celo que dije, a comer un celo que dije. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Está bien, todo bien. Bien. Atrás, atrás, medio. Cuatro atrás, cuatro atrás. Vale, vale, vale. Cuatro atrás, cuatro atrás. Cuatro atrás, cuatro atrás. Cuatro atrás, cuatro atrás. Cuatro atrás, cuatro atrás. Se tiró cinco años tarde, después. No lo toques. Cuatro atrás, cuatro atrás. 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 Cuatro atrás.